Este, bueno, como saben, esta es una noche especial porque es la primera noche de integración. Gracias a sus compañeros, Katia y Harold están acompañándonos esta noche. Qué bueno que estén acompañándonos porque esta noche es especial. A ver, Noe, ya te vi con la cara de que quieres contarnos algo. Cuéntanos, cuéntanos. Aquí tengo mi casa, tengo a mi mamá que ha venido del norte para apoyarme en esto, a la quien valoro mucho. Está mi hija. ¿Cuántos años tiene tu hija? ¿Cómo se llama? Siete años, siete años. Se llama Jade, que es uno de los motivos y las razones más grandes por las que estoy acá luchando. Es ella, sobre todas las cosas. Y tú me contaste que tu hija es una futura motera, ¿verdad? Sí, una futura motera. Le gusta la moto, la adrenalina. Es una niña muy, muy aguerrida. ¿Qué te dijo ella antes de que tú vinieras a participar acá del reality? Que me amaba mucho y que traiga la moto. Está esperando la moto. Sí, ella es la más que está esperando la moto. Y por ella lo voy a lograr. Y he venido por eso. A ver, yo sé que todos están extrañando gente en casa. El lobo, el lobo. Acá lo veo con ganas de hablar. Bueno, yo realmente extraño mucho a mi hija. A mi hijo Brian, a mi hijo Alexis, a mi hija Ariana. ¿Alguno de ellos es motero? ¿Les gustan las motos? No, ninguno. Porque yo he salido el único, la oveja motera de la familia. Ajá. Pero sí, me entienden mucho. Saben que es mi pasión. Saben que es lo que me gusta. Y yo los extraño mucho. Les dedico a ellos, desde ya, los logros que pueda tener. A mi familia, a mis hermanos, a mis papás que han estado apoyándome en esto desde el momento que... Sabían que me presenté al casting. Siempre estuvieron apoyando. Se encargaron de hacerme y armarme el video. Siempre dándome fuerzas. Mario Alberto, Mario César y papá Mario. Todos se llaman Marios en casa. Todos los machos. Sí, los extraño mucho. Una persona también muy especial que me ha apoyado mucho y está ahí. Para ella le mando muchos besos, mucho cariño. Y a todos, a todos mis amigos moteros de Arequipa que estoy acá representándolos. Aún quedamos algunos arequipeños que estoy representándolos. Gracias a todos por el apoyo. Siempre han creído en mí y me han dado las mejores fuerzas para estar acá. Yo quiero agradecerles a todos ellos. Y si no regreso con la moto, al menos regreso con la experiencia de haberlos conocido a cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal!